Están ahí, donde menos lo esperas, en las redes, en las cabinas, escondidos. No los ves, pero están ahí, esperando la oportunidad. No les importa quién eres o tu edad, son capaces de difundir tus imágenes e información personal hasta hacerlo viral. Sin tu permiso, sin tu consentimiento, pero te ven un punto débil. Tú, tú cuando te proteges. Tú, cuando eres precavida. Tú, cuando los dejas sin armas para atacarte. Y sobre todo, cuando nosotros rompemos el ciclo. Pero no te confundas, viralizador. No te tengo miedo. Yo tengo las herramientas para protegerme. A mí no me vas a ganar. Si recibes una foto, evita que se viralice. No la difundas. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es violencia de género y un delito que puedes denunciar. Gobierno del Perú. El Perú primero.